El centro de rehabilitación El Molino, que alberga a madres con hijos, cerrará sus puertas. Las personas privadas de libertad serán realojadas en la unidad número 9, ubicada en el edificio que se encuentra actualmente la unidad número 5. Se determinó la realización de un nuevo espacio de ilicio para una mejor atención a nuestro entender de esas madres privadas de libertad con sus hijos. Es así que se inició una reforma que ahora pasaremos a recorrer, en la cual se podrán observar las condiciones que van a tener de habitabilidad en el futuro esas madres con sus hijos. Las obras fueron realizadas en su totalidad por 26 personas privadas de libertad que trabajan en el polo industrial de Santiago Vázquez, y cuenta con espacios amplios, bien iluminados y con trabajos artísticos en las paredes que decoran el lugar. Algunas ya están alojadas, no en este espacio físico, sino que están alojados en otros sectores y van a pasar a alojarse en este espacio junto con las madres que estaban en la unidad nueva. Están previstas la realización de talleres, el nuevo equipo de dirección de la unidad está trabajando fuertemente en eso para realizar talleres de teatro, yoga, tener educación, acceso a la educación, tanto sea primaria como secundaria, y otros talleres y también para trabajar en la zona, para trabajar con la inserción de los niños en diferentes actividades en la zona, externas a la unidad. Como verán, el mobiliario también es nuevo a estrenar, y a su vez acá se van a alojar dos privadas de libertad con sus hijos. Ya la obra está haciendo las finalizaciones, en obras generalmente la finalización es lo más difícil, pero bueno, ya estaríamos terminando y pensamos que antes de fin de mes ya se efectivizaría el traslado. Acá lo que no nos podemos olvidar, digo que tenemos que pensar en esa madre, pero también en ese niño, para que él de la mejor manera pueda interactuar con el resto y no se sienta que el niño esté privado de libertad. Esta unidad tendrá diferentes espacios didácticos y de recreación que ayudarán a la mejor rehabilitación de las madres y a la educación de los niños. Todo esto también fue realizado por privados de libertad, que es un poco la importancia del proyecto. Más allá de la obra, la importancia del proyecto es que el privado de libertad se involucre. en todas esas construcciones y va generando como que se siente útil también en su proceso y más en un proyecto como este que tiene que ver las madres con los hijos con la sensibilidad que ellos implican.